hola muy buenas bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver los 5 errores más comunes y más frecuentes a la hora de soldar vamos a ver también las soluciones y qué es lo que hay que hacer para hacer las cosas bien en primer lugar no se puede usar nada abrasivo en la punta ni lija ni limas yo recomiendo usar un trapito o algodón para dejar el soldador vamos con el segundo error típico también el soldador tiene que estar caliente las prisas no son buenas para estar si está el soldador yo o no está su temperatura no va a funcionar la punta no se va a quedar con el extraño y no va a funcionar así es que recomendación fácil tercer error que se suele cometer también y es muy habitual usar el pack la pasta plus para limpiar la punta del soldador te comes la punta de tener hasta pasta plus y la pasta plus hay que usarla de esta forma echarla de los contactos para limpiar el pack de soldadura ayudaros de una malla de soldad para coger quitar el exceso de estaño que hay en los packs de soldadura con esto retiráis todo el estaño y se quedan las las pistas lo que son los packs de soldadura se quedan en perfecta condiciones es una recomendación que os hago para usar la pasta plus otra forma de usar la pasta plus es cuando tenéis que unir varias pistas pues esto viene muy bien la pasta plus lo que hace es que fluye la hace fluir la soldadura y es muy fácil como veis que se quede la soldadura perfecta y unirá en un momento vamos con otro error siguiente error echar el extraño en el soldador y luego aplicarlo donde vayamos a soldar no se queda bien la soldadura no se agarra el extraño ya está quemado y ya había un error más común como no se ha quedado pegado más estaño y más pues no se caen las pastas esta es la forma de hacerlo correctamente se calienta el material un poco por debajo y el extraño por arriba y se queda una soldadura perfecta vamos con el siguiente error vale vamos a limpiar el soldador poquito siguiente error pues cogemos hacemos la soldadura bien pero como tenemos mucha prisa cuando terminamos la soldadura que no se ha llegado a pillar lo que hacemos es que soplamos la soldadura problema la soldadura se queda fría y no se queda en condiciones no se deben de soplar la soldadura la soldadura se tiene que dejar tal cual se quede y que se enfríe por sí sola vamos con otro error igual que antes echamos el extraño en el soldador y luego soldamos la pista mal hecho mal hecho porque el extraño ya está quemado ya es extraño no vale así no se debe de soltar la forma correcta de soldar es arrimando el soldador al punto que queremos soldar calentamos un poquito aplicamos el extraño levantamos y se queda super vamos a ver cómo soldar dos cables de forma correcta yo uso esta técnica entrelazo dos cables uno por otro caliente un poquito por debajo el material para que esté caliente y la soldadura fluya correctamente el extraño no toca el soldador simplemente toca la parte que es metálica lo que es el cobre y ya vais viendo que como va fluyendo la soldadura ya se va calentando en el material y el extraño va fluyendo entre medias de de todo el el cable y se queda una soldadura perfecta no se queman las bordes de los cables las fundas y se queda una soldadura perfecta se aporta un poquito más de calor con este con el soldador y solucionado soldadura perfecta otra forma de soldarlo es poniéndolos uno al lado de otro esta forma es más complicada de soldar y no se queda tan bien a mí no me gusta tanto como como la otra se queda soldado se queda bien si la técnica lo hacéis bien pero me gusta más la otra la otra técnica vamos a dar un consejo vamos a desoldar un componente de una placa estoy desoldándolo el soldador está caliente me está costando mucho trabajo el desoldar este componente es un componente pequeño en un circuito impreso y está costando mucho el de soldarlo se está calentando lo que es el componente muchísimo entonces ahora vais a ver una forma de quitar un componente vale pues para hacerlo lo que hacemos es que aportamos un poco de soldadura nueva en los dos puntos de soldadura que queramos de soldar aunque parezca lo contrario de lo mismo como se quede la soldadura lo importante es que tenga soldadura y ahora simplemente es calentar esas soldaduras nuevas y el componente sale muchísimo fácil no se estresa bien ahora vamos a hacer otra cosa que la gente no cuenta de los vídeos vamos a limpiar el soldador y lo vamos a dejar preparado para la próxima vez que tengamos que soldar forma de hacerlo pues con el soldador desenchufado que todavía se mantiene caliente aportamos bastante estaño la punta del soldador la limpiamos con el estropajo que os lo enseñe en otro vídeo se limpia con el trapito de algodón yo siempre uso trapitos de algodón no me gusta usar otra cosa deja las puntas muy bien con los soldadores vienen unas laminitas que deben de funcionar bien yo no las uso la mitad las tengo nuevas vale pues la técnica es eso de coger y ir aportando este año poco a poco pues va a llegar un momento en que vais a notar que el estaño ya no se funde igual es simplemente un poquito si es un poquito limpia y esperáis un poquito volvéis a aportar un poquito limpia y si vais a va a llegar un momento en que el en que el soldador ya no va a coger están se van a quedar bolitas que las va a tirar no se van a quedar pegadas en el soldador vale pues es el momento de dejar el soldador ya no tiene la temperatura para soltar ni para coger estaño y se queda perfecto pues hasta aquí el vídeo muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado si os ha gustado darle like comentar compartir suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo un saludo